Muy buenos días, colegas del Anime Cuentados, soy Luis, bienvenidos a ¿Qué voy a ver yo esta temporada de verano de 2024? Y no nos vamos a engañar, la temporada no pinta nada, pero que nada bien. He acabado rascando una lista interesante de animes, pero la mayoría son un triple desde la luna. Son series que pueden salir muy bien, al igual que pueden salir bastante, bastante mal. Así que vamos allá, como sabéis, suelo dividir este vídeo en dos partes. Uno, la lista de animes que quizá brea, los cuales se voy a dar una oportunidad a los primeros episodios y a ver qué se cuentan. Y luego animes que voy a ver seguro, ya sea porque son continuaciones, o porque sean de un manga que conozco o que es muy popular y que tengo muchas ganas de ver cómo lo adaptan. Y cosas similares, así que sin más dilación empecemos con la lista de animes que quizá veré esta temporada. Empezando por todo lo alto con la segunda temporada de Tower of God. Sí, en la lista de animes que quizá veré, no en la lista de seguros donde iba a poner secuelas, cosas que estaba esperando y cosas así. Porque, bueno, segunda temporada de Tower of God, después de cuatro años si no recuerdo mal, desde la primera temporada que hoy empezó gustándome, tenía algunas ideas interesantes, pero poco a poco, al menos para mí, empezó a perder el encanto. Y honestamente, llegados a este punto, no recuerdo nada. Recuerdo que era un pibe que tenía que como subir por la torre, ¿no? En diversos niveles. Que iban buscando a una chica que había perdido o se la habían llevado a la cima de la torre, pero que luego resultaba ser como una especie de traidora o algo así. No, es que no me acuerdo. De lo principal que me acuerdo es que había un personaje que se llamaba Kun Agüero. Que era como muy gracioso, porque el autor era como super fan del fútbol y realmente había como varias referencias al furbo. Eso es lo que más recuerdo. Y el tráiler de la segunda temporada, pues bueno, ahí está. No pinta ni bien ni mal. El protagonista tiene el pelo largo ahora y está rollo edgy momento. No sé, no sé si es mi tipo de serie, no sé si es... Así que no sé, la pongo a la lista de quizá, a ver los primeros episodios, a ver si me sigue reenganchando. Y si no, pues seguramente la deje de lado. Segundo anime que quizá voy a ver esta temporada, este con mejor pinta, Meihiro in Ga Osugiru. La historia sigue a Kazuhiko, un chico callado en la escuela. Por casualidad es testigo del rechazo que le meten a Ana Yanami. Una de las chicas populares de su clase por parte de su amigo de la infancia, lo cual le lleva a estrechar lazos. Este suceso desencadea una serie de encuentros entre Kazuhiko y otras chicas de la escuela que también han sido rechazadas al igual que Ana. Y se acaba formando una especie de club de rechazadas en la cual este pibe pues es un poco el epicentro. Y no sé si habrán como triángulos amorosos o qué estará pasando aquí. La verdad es que, al menos yo no querría estar en esta situación, pero este es el estudio de animación a OnePixels. Como acabáis de ver en el tráiler, la verdad es que los diseños de personajes y el anime en sí mismo visualmente se ve bastante elegante, bastante bien. Y por lo que sé, vienen de unas novelas que han sido bastante galardonadas. Así que, oye, voy a darle una oportunidad sin saber muy bien a qué me enfrento y veremos qué tal. Otro que tiene muy buena pinta y he estado a punto de ponerle a esta de animes que veré, seguro. Pero del cual no conozco absolutamente nada. Es Nige Youshu no Wakagimi. O como es más conocido, The Elusive Samurai. Tokiyuki, un niño de 8 años, que es el próximo sucesor del Shogunato Kamakura. Es un chaval sin talento para nada más allá que el escondite. De esa manera está viviendo su vida despreocupada. Diciendo, mírame, soy rico, soy el hijo del Shogun, tengo la vida solucionada. Hasta que dicha vida da un giro brusquísimo. Cuando Asikaga arrebata brutalmente el poder a los Kamakura poniendo fin a su reinado. Gracias a su talento por el escondite, Tokiyuki escapa de las manos de sus enemigos y es rescatado por un sacerdote. Ahora debe eludir a los que intentan matarle mientras recluta camaradas que pueden ayudarle a devolver al Shogunato Kamakura su antigua gloria. Este anime tiene muy buena pinta y sinceramente es de los que más espero de esta lista de animes que quizá veré esta temporada. Aparte de la sinopsis tiene este estilo de boticaria vibes que ahora está como muy de moda y hay como mucho hype al respecto. Está animado por el estudio de animación Cloverworks, que últimamente está que se sale. Y de hecho el director de este anime es el mismo director que el de Sonobis, que doll. Y el diseñador de personajes es el de Summertime Render. Aparte que no he leído el manga pero por lo que sé está petándolo bastante fuerte en la Sonen Jam. Y sin duda lo voy a seguir muy pero que muy de cerca. Cuarto anime al que le voy a dar una oportunidad esta temporada. Senpai wa otokonoko, un anime romántico que sigue a Makoto Hanaoka, un joven que se viste como mujer a pesar de la desaprobación de su madre. Saki Aoi, una chica que asiste a la misma escuela secundaria que Makoto, se enamora de él bajo la creencia de que es una mujer y solo descubre la verdad después de confesar sus sentimientos por él mismo y ser rechazada. Ella es bisexual y realmente no le importa cuál es su género y todavía desea convertirse en su primer amor. Pero a él le preocupa que la vean como una extraña al asociarse con alguien como él. Y esto no acaba aquí, ya que Ryuji Taiga, un amigo de la infancia de Makoto, inicialmente no está seguro de estar con otro hombre. Pero finalmente pues parece que empieza a desarrollar sentimientos por él mismo y de esa manera darnos este triángulo amoroso. No sé, honestamente creo que es una serie que tiene bastante potencial para tratar los temas que trata, para tratar cierto desarrollo personal, para tratar muchas cosas muy interesantes, muy importantes. Y no sé, en cierta parte me recuerda a Welcome Back Alice de Suzo Simi. Estoy completamente seguro de que no va a ser como tan turbio, bien reversado y retorcido como es Welcome Back Alice. Pero ahí puede ser interesante y además por lo que he estado investigando es un manga de 4 tomos, así que será una serie que finalice con 12-13 episodios. Y ya estaría, así que cortita y al pie, voy a ver los primeros episodios y a ver qué clase de tono tiene y si realmente encaja con lo que estoy buscando. Y ya para finalizar con los animes que quizá veré esta temporada, tenemos Tokidoki, Bosoto y Paso de Decir todo lo demás. Alisa Mikailnova Kuyo es una chica que asiste a una escuela privada con un cabello plateado preciosísimo que se ve tan hermosa que cualquiera se da la vuelta al caminar cerca de ella. De esa manera el personaje principal, Masachika Kuse, que casualmente se sienta junto a Alisa, es un estudiante desmotivado que solo duerme en la escuela y siempre se está quejando. De esa manera entre ambos empiezan a hablar, empiezan a crear algún tipo de relación y nos damos cuenta de que Alisa habla perfectamente japonés, pero cuando quiere demostrar o exteriorizar sus verdaderos sentimientos, habla en ruso. Sin embargo, lo que Alisa no sabe es que quizá hay otra persona, no vamos a decir quién, que también sabe ruso y es capaz de entenderlo en su idioma nativo. No os voy a mentir, no conozco esta serie, no tengo ni idea y por la sinopsis no me llama la atención. Entonces, ¿por qué la estoy poniendo en este vídeo? ¿Por qué le voy a dar una oportunidad? Pues porque cuando vi los extremos de la temporada en Twitch, mi canal de Twitch, que podéis seguirme por cierto, todo el chal se volvió loco y empezó a decirme que este valía muchísimo, muchísimo la pena y que tenía que dar una oportunidad, que iba a ser increíble y bueno, el trailer no pinta mal, así que bueno, voy a ver los primeros capítulos y a ver qué se ofrece. Y ahora sí que sí, vamos allá con los cuatro animes que voy a ver seguro esta temporada de verano 2024, muchos de ellos que espero desde hace muchísimo tiempo e incluso el regreso de una de mis sagas favoritas del mundo del anime. Empezamos quitándonos del medio rapidísimamente la segunda temporada de Oshinokose, seguramente uno de mis animes más esperados de esta temporada y uno de mis animes más esperados del año. Me encantó la primera temporada, tengo muchísimas ganas de ver esta segunda, todo el mundo además dice que el arco este del teatro es espectacular, así que sí, evidentemente, por el ano. Luego también me quito rapidísimamente de en medio, evidentemente, Monogatari Series Off y Monster Season, que para sorpresa de nadie, como Monogatari es uno de mis animes favoritos, pues evidentemente voy a verlo. Vuelve Monogatari, vuelve con Shaft, Shaft además vuelve dentro de poco también con otra película de Madoka Magica, ¿qué está pasando? La resurrección de Shaft. ¡Sangattsun Lion, tercera temporada! ¡Yo quiero creer! No va a pasar. Así que sí, nueva temporada de Monogatari, yo honestamente pensaba que había terminado todo y creo que todo el mundo también, pero supongo que habrá una novela spin-off que andaba por ahí. Y por qué no vamos a animarla, yo estoy contento, voy a verla, sí. Tercer anime que voy a ver seguro esta temporada, atención, Shikanoko, Noko Noko, Koshi, Tan, Tan. Una chica ciervo colegiala que tiene como poderes de distorsionar la realidad y crea un club, un club de estos de la escuela, pero de amor a los ciervos. Y no entiendo nada, ¿qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada, se ha convertido en un meme y ni siquiera ha salido el anime ya. Parece la locura de Nichiyou mezclado con ciervo, yo qué sé. Me encanta, octava maravilla del mundo, voy a verlo, 100%. Ojalá tenga la mitad de alma y carisma que tiene Nichiyou, ya con eso estaría contento. A por la piba ciervo. Y por último, pero no menos importante, cuarto anime que voy a ver seguro esta temporada, Shousimin Series. La historia se centra en Yogoro Kobato, el cual desea vivir una vida tranquila y ordinaria después de una experiencia dolorosa. Él y Yuki forman una relación mutuamente beneficiosa ya que Yuki también desea lo mismo. Empiezan el instituto como compañeros de clase con el plan de pasar sus días tranquilos como gente corriente, pero por desgracia no dejan de verse envueltos en misterios y desastres que suceden uno tras otro. ¿A qué os recuerda esto? Sí, a Hyouka. Porque has visto Hyouka, ¿verdad? Y si os recuerda no es por nada más ni por nada menos que porque es del autor de Hyouka. Es de otras novelas que escribió, todo menos terminar las novelas de Hyouka. Y ese es mi motivo principal por el cual voy a ver seguro este anime esta temporada. Aparte tengo que decir que el director que está detrás de la serie pinta bastante legendario. Es un señor que ha trabajado en Shigatsu, Bakano, Eizouken, e incluso, agarraos a la silla, es el director del primer y último episodio y también del opening de Elfenlaid. Y trabajó de alguna manera, no sé en qué rol, en Nausicaa. Y viene de la mano del estudio de Sarazanmai que, oye, era cuanto menos interesante. Así que sin ningún lugar a dudas voy a empezar esta serie, ojalá no me decepcione y llene un poquito el vacío en mi corazoncito que la segunda temporada de Hyouka nunca va a llenar. Así que nada más gente, hasta ahí que voy a ver yo esta temporada de verano 2024. Sí que es verdad que es una temporada donde hay mucha pero que muchísima morralla. Pero, hey, le tengo bastante fe a alguna de estas series y algunas pueden dar el pelotazo. Quiero creer. 1% de posibilidades, 99% de fe. Así que bueno, veremos y ya os contaré qué tal en mis primeras impresiones de la temporada dentro de una semana. Nada más, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, a otro lado de la pantalla. Simplemente antes de terminar el vídeo recordaros que el tercer tomo de My Girl de mi editorial, Keybook Ediciones, ya está disponible en keybookediciones.com. Me haría muy feliz y nos ayudaría muchísimo que le deis una oportunidad, ya sea a este título, ya sea a todos los que tenemos en la página web. Y muchas gracias a todos por el apoyo que ya nos estáis dando. Y nada más, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!